¡Hola a todos! ¡Suscríbete al video de hoy! ¡Hanlo! En un nuevo video de hoy, pues bueno, se pondrán ¿Por qué estás tan endemoniadamente feliz? Y es porque ya tengo al maldito Mario Kart 8 ¡Eso es! Ya tengo al maldito Mario Kart 8 Y pues quería grabar algo Ahora que oye, sí, claro Y bueno, vamos a... Ya lo jugo bastante, pero aún así está bien padre Y quiero grabarlo Así que vamos a jugar esta copa Y, oh por Dios, es un juego tan genial La verdad, está bien genial este juego Y... Ay, me encanta, me encanta, en serio Me encanta A ver, vamos a recoger la moto Mi moto favorita que sería esta Esta Así Epa Y así, a ver, vamos a ver cuánto cambia Ah, sí cambia Prefiero, ok Y ya está Ahora, a ver Todas esas ya las tengo Copa estrella Bueno, sigamos con la copa estrella Y bueno, vamos a empezar Y... ¡Oh! ¡Se han marido Kart 8! Está tan genial, en serio Estoy segura que les va a super encantar este video Porque... A mí me encantó igual este juego Y... ¡Ah! Vamos a jugarlo ¡Ah! Solo vean ¡No, qué bonito! Se ve bien padre, la verdad No me digan que no se ve padre La verdad Se ve muy, muy padre Así que bueno Vamos Vamos a hacer copa tropa ¡Ah! ¡Empezamos! ¡Wii! ¡Vamos! 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 ¡Wii! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me toca la plantita! ¡Ven aquí, baby Daisy! ¡Ay, mamachita! ¡Uy! ¡Casi chocó con esa mamá! ¡Ay, su madre! ¡Ven aquí, baby Daisy! ¿Qué me deseas? ¡Wii! ¡Ok! ¡Wiii! ¡Qué padre fue! ¡Ah, sí! Algo que me gustó que pusieron desde el 7 Fue el hecho de los planeadores Y poder andar Y poder andar bajo el agua Y en este agregaron antigravedad ¡Qué bueno! Digamos que no es algo muy Muy trascendente en la saga de Mario Kart Pero está padre Queda padre, sinceramente Queda bastante padre De hecho ¡Wiii! 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 Como ven tenemos un contador de monedas Ahí abajo No sé si lo alcanzan a ver Junto al de vueltas Que son tres vueltas Y bueno, ¿para qué serían las monedas? Están preguntando muchos de ustedes Pues Las monedas Te dan más puntos Lo que facilita más el hecho de tener tres estrellas Y además Entre más monedas tengas Tengo algo en la garganta Entre más monedas tengas Más rápido vas Lo cual te beneficia en cualquier aspecto Pero si te pegas con cualquier cosa Si chocas con una banana Lo que sea Te quita tres monedas Si no me acuerdo O si también te caes de la pista Aunque en esta pista No creo que sea posible caer ¿Sabes lo que pasa? Porque bueno Digamos que no hay un lugar Lógico para caer ¿Sí? Pero ¿A poco no les encanta la lógica de los estrellas? Yo algo que suelo hacer Mucho que Bueno Es una estrategia que yo Que bueno Como ya dije Suelo hacer mucho Es Cuando tengo una banana O algo así O en los juegos anteriores Cubos falsos Los ponía justo Donde estaban los otros cubos Y aprovechando Agarraba algún otro ítem No sé si me entendieron Pero bueno Vieron 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 Como lo hice Con la banana Y bueno Algo que si no me gustó De este juego Es que quitaron A mis dry bones Era mi personaje favorito Pero lo más cercano Que tengo Es desculpa Y fuera abajo ¡Ganamos! ¡Yes! ¡Ah! Se dice claro Siguiente carrera Vamos a la siguiente carrera Y si no me equivoco Esta es la copa estrella No voy a subir Todas las copas Por orden Porque No, no Porque sinceramente Este juego es como Para verlo una vez En Youtube Porque después Te lo compras Y ya No, no, no Lo ves como una vez Y bueno Tal vez subo uno Que otro video De Mario Kart Tal vez dos jugadores Con mis hermanos O con mis amigos Y Pero en sí Jugar solo No creo nada Sé que mucha gente dice No, David Te queremos Ven, queremos Que te vayas Por un día Por favor Pero Pero Esto no me importa Ah, me caí Si se invita a mi cámara La estoy grabando ¡Ah! ¡Wii! 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 ¡Oh! Tien que... Es el lugar Cuarto lugar Lo que necesitaba ¿Verdad? ¡Wii! Antigravedad Un consejo Cuando estén en antigravedad Choquen contra los demás Aunque no lo quieran Les va a servir Porque Ahorita acaban de ver Que Yoshi me chocó Y me dio un impulso Porque bueno Es lógico Sus llantas están girando De forma Lateral Así que Sería lógico ¡Ey tú, Yoshi! Ven aquí ¡Ah, sí! ¡Quítate! ¡Quítate! Esta moto Lo que me gusta Es que es veloz Tiene buena Tiene buena aceleración Bueno, la aceleración No tanto Bueno, sí De hecho ¡Eh! ¿Qué estoy diciendo? Tiene bastante buena aceleración Esta moto Lo único que tiene Malo es el peso O sea que Si me la chocan O si derrapo O por ejemplo Bajo el agua Como aquí Me caigo bien fácil Y ven aquí Durazno ¡Ah! ¿Quién me rebasó? ¡Ah! Nadie Ven aquí Durazno ¡Ah! Demonios Baby Daisy Tiene una ¡Ah! ¡Piraña! Demonios Tercero ¡Ah! ¡Uy! Más monedas ¡Wow! ¿Vieron eso? Estuvo a punto De dar un cupa ¡Ah! ¡Ah! ¡Reba a ser el último momento! ¡Vamos! 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 Moneda Bien ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Uf! ¡Qué bueno que hayas aparecido en el último momento! Estamos en la segunda vuelta de tres Ya, tercera vuelta ¡Wiii! Por cierto Les recomiendo que jueguen este juego De hecho Si nunca han jugado Mario Kart No tienen infancia Si nunca han jugado Mario Kart No tienen infancia Así de fácil No tienes ni infancia Ni alma Y no te puedes decir Y no te puedes autoproclamar videojugador Así de fácil Si nunca has jugado Mario Kart ¡Oh! ¡Cupa Azul! ¡Me mueras! ¡Ah! ¡Ah! Solo me... ¡Ah! Lo estupido todo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah, sí Te lo dije Te lo dije Que no te metieras Con el gran y poderoso David ¡Wiii! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Primero en lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wiii! ¡Eso! ¡Wiii! ¡Wiii! A ver, aplaudan Estoy esperando que aplaudan Vamos Aplaudan Que aplaudan No quieren aplaudir, ¿eh? No quieren aplaudir No quiero aplaudir No quiero aplaudir No quiero aplaudir En el siguiente carrero ¿Tienen que todo lo digo de broma? No quiero aplaudir Electrodomo Y los Koopas Son de mi familia Ay, perro, cállate Que te calles Demonios, lo único malo es que mi perro Siempre que se viene a ladrar Se viene a ladrar Esto como Inconvenientemente a esta habitación Así que Vamos por este caminito Ay, que hermoso juego Me estoy drogando Me estoy drogando Me estoy drogando Vamos Vamos Les digo un consejo cuando jueguen este juego Siempre que vayan en En aeroplano Traten de ir siempre Lo máximo que puedan en aeroplano Porque van más Aunque no lo quieran más rápido Ahí está Aeroplano, díganmelo como quieras Algo que sí no me gustó de este juego Y que bueno, no estoy alguna payasada como lo de Dry Bones Aunque solo no lo payasaba Fue que En el juego anterior En el 7 Aunque el 7 Pues no me gustó mucho que digamos En el 7 Esto como se llama En el 7 ponían pistas tan largas que las dividían en 3 Y aquí solo pusieron dos pistas de esas Una Que es original de este juego Y otra que era del 7 Y eso la verdad Esa pista Esas pistas se me hacían muy padres Porque uno tenía Estaba repitiendo Todo el circuito Y Fue algo que no me gustó de este juego La verdad Hubieran puesto más pistas así O más pistas con Con lo que Con esto de aeroplanos La verdad Eso sí de aeroplanos fue un Gran Wow Sí Toda la gente se dice Wow Vas a poder volar Y vas a poder Eh ¿Cómo se llama? Vas a poder ir bajo el agua Eso es muy cool Qué genial Y aquí con lo de la antigravedad Así nomás Oh La droga Perciamor amigos Ah Impulsa No más Así que bueno Este es uno de esos juegos Donde Si solo te interesa este juego Sí vale la pena Comprarte la Wii U Este es uno de esos juegos Bueno La Wii U tiene un montón De juegos padres Sinceramente Eh Yes Primer lugar otra vez Creo que sigue la última pista De la copa estrella Vamos a ver cuál es Y bueno Tal vez Tal vez juegue otra copa Porque el video está quedando Un poquito corto Eso creo A 11 minutos Creo que es solo una copa Oh La cumbre Wario Esta Esta es esa pista Que les decía Queda tan pero tan larga Que la dividieron en tres segmentos Empezamos en un avión Qué cool Wow 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 Dios Vamos Qué tanza Qué tanza Demonios Baby Daisy tiene un Koopa rojo Dios Madre Algo que también me gustó De este juego Bueno ya sé que dije Un montón de cosas Que me gustaron Pero algo que me gustó De este juego Es que si estás jugando Dos jugadores Y el segundo jugador Pero tú vas en primer lugar Y tu compañero Va en segundo lugar Y a tu compañero Le van a lanzar un koopa rojo Aún así te avisa Que viene Como si quisieran engañarte Y eso se me hace Algo muy padre Porque Te puedes distraer Y Ah O cuando tenían un koopa azul Algo que también Me super encantó De este juego Fue el hecho De que repararon Bueno no repararon Sino que pusieron El koopa azul Como era antes Y eso Sinceramente me super encantó Porque el koopa azul Ya era muy padre Solo que lo pusieron Que el koopa azul volara Y no que se Y no que Se arrastrara Porque antes el koopa azul Se arrastrara Antes no lo que Viene Y Y Golpeaba todo Todo Absolutamente todo Lo que se encontraba En su camino Y ahora no Ya que volaba Y pues No golpeaba todo Lo que se encontraba En su camino Pero Ya en este juego Lo repararon Y así de que en decir Y Pusieron que El koopa azul Se volvía a arrastrar Lo cual me pareció Muy padre Ya que el koopa azul Es el objeto Rompeamistades Número 1 Y Ay Simplemente este juego Es genial En serio Se los recomiendo En serio Si Los estoy observando Vayan justo ahorita A comprarlo Si Si Ven Los estoy viendo Veo como Te estoy rascando El ombligo Mientras ves mi video Y dices Oh Este tipo es malísimo Haciendo videos Prefiero ir a ver a Vegetta Is like Tengo que ir al baño Si Pero aún así Vayan a comprarse Este juego Es sinceramente Me gusta Vegetta Bueno No que me guste Ay no Nada Pues entonces este mensaje Va para aquellos fanboys Que dicen Ay la Wii U es chafa Mejor el Playstation 4 O el Xbox One Porque tienen Call of Duty Battlefield Sinceramente Ustedes nunca tendrán Esta joya Esta joya Este juego Es una joya Como dicen Es una flor del desierto Como suele decir Este juego Simplemente Es irreemplazable La verdad Vean resultados Ay este juego Es tan hermoso Oh Algo que también Me gustaría Sería de este juego Serían partidas online Porque puedes jugar Este juego online Y eso Está Amo este juego A ver Vamos a ver Uh Que bonita Ok 750 monedas Se desbloqueó Un nuevo componente Para los carros Vamos a ver Que nuevo componente es Solo Solo para verlo Ok A ver 100cc Lo que sea Uh Que bonito Megamoto Que no era Miyamoto Se cambia un poco Así que bueno Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado Espero que les haya super encantado Este video de Mario Kart Si fue así No olviden darle un like Un favorito Y un comentario No olviden suscribirse Subo más o menos Vídeo por semana Porque en serio Este juego Es Este juego Es este juego En serio Nos vemos Hasta la próxima Y Bye Bye